¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué es la Fiscalía General de la Nación? Las cuales realizaban exportaciones ficticias hacia Venezuela, recibiendo pagos en dicho territorio a través de la Comisión de Administración de Divisas Cadivi. El valor de los pagos junto con los rendimientos por el diferencial cambiario eran triangulados entre Panamá, Hong Kong y con destino final a Colombia, con el fin de limitar la trazabilidad de las operaciones y ocultar su origen. Los recursos obtenidos mediante transacciones fraudulentas eran incorporados a la economía formal a través de la realización de inversiones inmobiliarias por medio de una empresa de construcción, proyectos y desarrollos, la cual constituía fiducias para apalancar proyectos inmobiliarios, en especial centros comerciales. Las operaciones fueron evidenciadas por la Policía Judicial a partir de la realización de análisis expertos en materia tributaria, contable, financiera y societaria de al menos dos empresas en un periodo de 15 años, entre otras actuaciones. Dentro de las labores operativas, el Grupo Especial de Policía Judicial, de la Dirección de Articulación de Policías Especializadas, realizó cuatro capturas de las personas presuntamente involucradas en la Comisión de los Hechos. Principalmente, Alberto Arosh Mugravie, propietario de las empresas Moda Sofisticada y Vital Jeans, y parte de Proyectos y Desarrollos. Ricardo Munar, representante legal de dichas empresas. William Morales, contador de las empresas mencionadas. Y Fernando Rivera Cifuentes, gerente de Moda Sofisticada y miembro de la Junta Directiva de Proyectos y Desarrollos. Los delitos que se le imputarán son lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, cuyas penas, en caso de ser encontrados penalmente responsables, podrán oscilar entre los 18 y los 30 años de prisión. Se estima que la red pudo haber lavado activos por una suma entre los 400 y 700 mil millones de pesos en este periodo de 14 años. En este momento se está desarrollando la Audiencia de Formulación de Imputación de Cargos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.